Un amor, un amor, bebé, llorando, y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Y con amor, un amor, un amor, bebé, llorando, y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Y con amor. Ay, padre, ya viví la culpa de ti. Me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el Señor. Ay, padre, ya viví la culpa de ti. Me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el recuerdo. Chai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai. Yo quisiera, para atender ahora un amor. Tú me querías, si en un día ahora es verano, las palabras de Dios. Y con amor. Ay, padre, ya viví la culpa de ti. Me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el Señor. Ay, padre, ya viví la culpa de ti. Me enamoré allá de ti. Ya sin tus besos yo no puedo vivir en el Señor. Bebé reina el Señor. Y con amor. Si te buscas yo no puedo